Bueno, los datos que existen, que han ido saliendo a la luz en las últimas investigaciones, me refiero a un libro reciente de Ángel Viña. En realidad, la campaña, el intento y el pensamiento de acabar con la Segunda República, con datos, empieza el mismo 14 de abril, que ya hay una reunión esa tarde, en la cual se juntan una serie de grupos, sobre todo relacionados con la monarquía anterior, donde se planean cómo acaba con aquello. Llegan una serie de acuerdos, de poner dinero, que era toda la gente con muchos posibles, de crear prensa afín a la idea, de crear unas condiciones que favorecieran el acoso y el derribo de la Segunda República. El domingo 16 de febrero de 1936, se celebraron en todos los pueblos y ciudades de España, las terceras elecciones generales de la Segunda República. La provincia de Cádiz, así como su capital, dieron la victoria al Frente Popular. Más del 60% de los votos fueron para dicha coalición de izquierdas, frente al casi 40% del Frente Antirevolucionario de Derechas. La prensa de Cádiz describía así la manifestación popular que siguió a dicha victoria electoral, a la vez que a la reposición, en su cargo, del alcalde Manuel de la Pinta y sus concejales. A las tres y media de la tarde, salió de la Casa del Pueblo, de la calle Arbolí, la manifestación donde iban algunos de los diputados triunfantes del Frente Popular de Izquierdas. Los manifestantes, muchos de ellos con brazaletes rojos, portaban los retratos de Lenin, Talman y Largo Caballero. Recorrieron entre Vítores y Mueras las calles Ancha, San José, Plaza de Mina, Vargas Ponce, Plaza de Loreto, San Francisco y Duque de la Victoria, situándose frente a las casas consistoriales. Desde Coyos Balcones, el alcalde, señor de la Pinta, dirigió algunas palabras. Luego marcharon a la Plaza de España, donde desde los balcones del gobierno civil, escucharon las palabras de los diputados Manuel Muñoz Martínez, Ángel Pestaña, Rafael Calvo, Daniel Ortega o Juan Campos. La manifestación se retiró y continuaron algún tiempo más recorriendo las calles y repitiendo Vivas y Mueras. No se registró el menor incidente. En aquellos días se celebraban las fechas del famoso carnaval de la ciudad. Una vez más, el pueblo hacía suyas las calles y plazas. Antonio Girón escribió el siguiente pasodoble para su chirigota Los Vendedores de Agua de Cántaro del siglo XIX. Por fin parece la venganza que ha llegado, ya era hora que se diera cuenta el pueblo, y titular a la carpaquismo con rigor. Hablado Cádiz y en la roca resonante, con darle rojo al gran frente popular. Treinta mil pesos significa libertad, un hombre honrado hermano nuestro por capricho de un traidor, de mi robre, el llamado, un sobrinier, mi cabrón. Cuento hoy que fuiste en fe en el corazón de todos los españoles. Votó por el porvenir del trabajador sin venderse a los traidores. Votaste por fin por la libertad de los rabos proletarios. Y la limonza de paz que se lleva a los bandidos y la frente popular. Cuando ya se producen las elecciones de febrero del 36, donde ya allí no hay ya componendas, se está actuando activamente, se está contactando con Mussolini en Roma, contactando con cualquier fuerza posible que pueda. Se están comprando armas y, naturalmente, se está haciendo todo. Una vez que se conocen los resultados electorales, hay que acabar con aquello de todas todas. Es el momento en que se produce ese vacío de decir, bueno, mira, si por elecciones democráticas no podemos llegar al poder, pues se hace de otra manera. Y ahí ya pues entra la preparación del golpe, que por supuesto empieza mucho antes que se matara, que asesinaran a Calvo Sotelo y que se produjera el final ese de los días previos al golpe de julio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El día 17 de julio la Corporación Municipal Gaditana celebró un pleno ordinario. En la misma no estuvo presente Manuel de la Pinta porque, por motivos personales, tuvo que irse a Madrid. Los concejales celebraron un pleno ordinario en el que, sencillamente, trataron temas de interés para la ciudad del día a día, pero en ningún momento planeaba sobre aquella corporación la idea de que lo que iba a suceder esa tarde, el alzamiento de las fuerzas africanistas, iba a ser del alcance que fue. El pleno no tomó nota de ningún tipo de intervención de nadie llamando la atención sobre lo que se iba a desarrollar. De hecho, el pleno fue el día 17 por la mañana y el alzamiento se produjo por la tarde en Marruecos. Al día siguiente incluso el diario de Cádiz salió a toda plana con temas del día a día de lo que habían tratado la Corporación, pero no se hizo eco del alzamiento de las fuerzas en África. Y todo parecía discurrir por la normalidad, pero ya se preveía, ya en el aire se estaba espesando el golpe que trajo la guerra y todo lo demás. En la tarde del 17 de julio de aquel año estaba yo en la Academia de Mecanografía recibiendo clases. Vi a mi padre que había venido a la academia y estaba hablando con las profesoras. Momentos después, mi padre me llevó con él a la calle y en dirección a nuestra casa. Mi padre iba a pasos aún más rápidos que los de costumbre. Traté de saber por mi padre qué era lo que ocurría, pero mi padre casi no hablaba y lo único que yo le observaba era que estaba preocupadísimo. Me di cuenta de que a lo grave había pasado o estaba pasando, porque no solo mi padre y yo, sino a todo el mundo por la calle, iba prácticamente corriendo. Con la llegada del Frente Popular en febrero de 1936, comienza Varela a lo que podemos denominar un proceso conspiratorio dentro de lo que es la estructura de altos mandos madrileños. Sin destino Varela. Varela que había quedado, como digo, como general de brigada ascendido, pero sin destino. Y el Frente Popular, a la vista de estas conspiraciones, fundamentalmente del general Varela, lo que va a proceder es a mandarlo en libertad vigilada a Cádiz. Uno de los mayores errores que se podía cometer o que cometió el Frente Popular con relación a la sublevación en Cádiz. La detención del general Varela se produce el 17 de julio por la tarde. La orden viene desde Madrid. Hay que tener en cuenta que el general Varela se encontraba confinado en Cádiz desde el mes de abril, porque el gobierno de la República había descubierto cuando él vivía en Madrid que estaba dirigiendo una trama de conspiración militar contra el gobierno. Se le detiene preventivamente y se le deporta, se le conduce a la ciudad de Cádiz donde está sometido a vigilancia policial. Cuando en Madrid se tiene conocimiento de la sublevación militar del inicio de la insurrección militar en Melilla, en la tarde del día 17, toma una serie de medidas preventivas. Una de ellas, precisamente, es la detención del general Varela que se le ordena al gobernador civil de Cádiz, que es Mariano Zapico Menéndez Valdés. Pues yo ingresé voluntario en el leimiento de Cádiz número 27. Después fue el 33, después el 41 y ya, pero el 27. Al Castillo de San Diego, la noche del 7 de no sé qué. Lo que sí sé es que, como no estaba previsto que llegara, me pusieron a dormir en un salón que ahora está lleno de cosas, de recuerdo. Y con lo que a mí me da de los gatos, se me subió un gato y yo me tiré la noche entera con la cabeza tapada y el gatito allí, que no sé más. Después, en la guerra las pasé mejores, porque yo era el cabo llavero. Se estuvieron ahí hablando, el Mariano llevaba un pantalón gris o chaqueta clara y estuvieron charlando y yo estaba nada más que pendiente después de llevarlo al pabellón. que le dieron un pabellón que estaba encima de la cantina, que tenía una escalera, que todavía eso se puede reconstruir a lo mejor. Posteriormente, a raíz de los movimientos que ya hubo más conocimiento y más información sobre lo que estaba ocurriendo en Melilla, el gobernador llamó al general López Pinto y le preguntó sobre la situación de la guarnición militar y sobre su lealtad al gobierno de la República. Y el general López Pinto, que ya estaba implicado en toda la trama de la conspiración y que estaba al tanto de todo lo que estaba realmente ocurriendo y del movimiento que había dentro de la ciudad y en la guarnición, a pesar de que llevaba poco tiempo destinado en la ciudad, le garantizó al gobernador civil de que la guarnición iba a permanecer leal. Cosa que luego, como se vería horas después, no fue verdad. Mariano Zapico, muy relacionado con Manuel Azaña y que, por lo tanto, no solamente era un hombre fiel y consecuente con el gobierno republicano, sino que además conocían bien a sus compañeros. La misma noche del 17 de julio, cuando el golpe de Estado ya ha estallado en África, en el protectorado, Mariano Zapico no solamente durante esa madrugada establece contacto con compañeros en Larache, sino que además va a convocar una reunión en las propias dependencias del gobierno civil, donde acuden los principales dirigentes políticos y sindicales de la ciudad y donde, de alguna manera, se va a establecer el plan que va a estar en marcha, en sus líneas generales, se va a poner en marcha una vez que el golpe de Estado estalla en Cádiz. Un concejal y otro ex concejal, Antonio Martínez Jurado y Servando López de Soria, se dirigieron de mañana, del 18 de julio, a la estación de Radio Cádiz y cuando, siguiendo las órdenes de Zapico, cuando tienen conocimiento de que ha estallado el golpe, se van a dirigir a la población anunciando que ha habido el golpe, anunciando que se vaya a la huelga y a la defensa de la República. Acabo de proclamar el estado de guerra en Sevilla. Le llamo a usted para notificárselo y para ordenarle que haga lo mismo en Cádiz. ¿Y general? ¿Qué han hecho las otras guarniciones? No se preocupe usted de eso. Su adhesión, en la que creo ciegamente, me servirá para hablar en plural a los otros comandantes militares. ¿Qué ha hecho usted con Villabrile? Sí. Como no ha habido manera de convencerle, le he metido preso con otros cuantos que tampoco quisieron adherirse. Está bien, mi general. Voy a dar cumplimiento a sus órdenes. El día 18, iniciada la sublevación militar ya en Sevilla, antes de que se produzcan los movimientos que hay en Cádiz y se haga la sublevación en Cádiz, hay unas conversaciones telefónicas que han quedado recogidas, que han quedado transcritas por diversos historiadores entre López Pinto como gobernador militar de la provincia de Cádiz y Keipo de Llano, que en ese momento era inspector general de carabineros, había hecho detener al general jefe de la segunda división orgánica con cabecera en Sevilla y se había hecho cargo de lo que podríamos llamar la Capitanía General de Andalucía. En esa conversación que hay, Keipo de Llano intenta conocer cuál va a ser la postura del general López Pinto y si va a seguir adelante con su compromiso en la conspiración. Y López Pinto se compromete, efectivamente, de que va a unirse a la sublevación. El sábado 18, a las 2 de la tarde, el general Varela es liberado por orden de López Pinto, que en aquel momento era el gobernador militar de la plaza de Cádiz. El general Varela estaba encarcelado en el castillo de Santa Catalina por orden de Casares Quiroga, porque estaba directamente relacionado con el alzamiento, con la preparación del golpe y demás. Entonces, como digo, López Pinto ordena su escarcelación y juntos inician el alzamiento en la ciudad. Va un militar, que no me acuerdo cómo se llamaba, pero me he acordado mucho. En un valilla, ¿sabéis lo que era un valilla? Bueno, un valilla, aparte de hacer los niños de la falaja, era un cosecito músico. Y lo esperó sin entrar, porque ahí no había nada. El Hotel Atlántico estaba más retrasado. Y lo esperó allí. Y desde ahí salió Varela y fue a la comandancia militar, que es lo que se llamaba entonces el gobierno militar. Una vez finalizada la reunión que hay en el gobierno militar, donde están presididas por los generales López Pinto y el general Varela, se dicta la orden a los dos coroneles que hay de regimientos en la ciudad de Cádiz. El de artillería de costa número uno, que está en la zona del Paseo de la Alameda, y al regimiento número 33 de Infantería, que tiene sus dos batallones en las murallas de Puerta de Tierra. Las tropas golpistas van a tener dos movimientos fundamentales. El regimiento de artillería de costa número uno, que sale de sus cuarteles en el barrio del Balón o junto a la caleta, y se dirige por lo que hoy es la avenida Carlos III, el parque, hacia la plaza de Argüelles, donde se va a declarar formalmente el estado de guerra. Y se desplazan desde sus cuarteles. Dos compañías de fusileros y una compañía metradoras y una sección de acompañamiento al mando del comandante Chacón, y de la artillería sale una batería al mando del Capitán Muro, que ha sido un elemento esencial en la conspiración, igual que el Capitán Puig Guardiola en el estado mayor de la comandancia. Se colocan, fundamentalmente, alrededor de los edificios, calle Canalejas y se va a esperar, fundamentalmente, para el control de la Diputación y ahí esperan. Vieron que no convenía dejar la posibilidad de que la gente accediese al centro, por ejemplo. ¿Por qué? Porque iban en defensa de las instituciones democráticas, se agolpaba la gente en la plaza nueva, en la plaza de San Francisco. Entonces, claro, de cara al 36 fue importante saber que, de ciertos puntos, no tenía que pasar absolutamente nadie. Al contrario, había que aislar a la gente en sus barrios para que no salieran de allí. Allí que hicieran lo que le dieran las ganas, como si querían quemar la iglesia o quemar lo que fuera. Pero impedí, con ametralladoras colocadas en diferentes puntos de la ciudad, que se accediese allí, al núcleo. Las fuerzas de izquierda, conscientes de que la cosa ya iba para adelante y que el alzamiento estaba empezando a ser una realidad, intentan oponer resistencia en algunos puntos de la ciudad. Por citar tres elementos de esto, por un lado es la declaración de la huelga general, por otro lado es la entrega, entre comillas, de armas en un escaso número a quienes se apresten a defender a la legalidad republicana. Va a haber otro elemento que, de alguna forma, va a intentar ayudar a la defensa de la ciudad. Y es el llamamiento que se hace desde el Gobierno Civil, que ha mantenido conexiones telegráficas con los distintos pueblos de la provincia, sobre todo con los más cercanos, pidiéndoles que se entregaran armas a la población y se organizaran grupos que se trasladaran a Cádiz, donde se encontraba el máximo número de fuerzas golpistas, para que acudieran a defender al Gobierno, rompieran el cerco y se enfrentaran a esas unidades golpistas. Estaba en la calle esperando que abriese un establecimiento de cafés a y masa para recoger cinco kilos de café y llevarlo para el espacio del bar. Y llegando yo a casa, porque a mí me cogió, en la calle Ancha, que es por donde empezó, esto eran las cuatro y cuarto, cuatro y media de la tarde, cuando la Guardia Civil la veo por la calle Ancha y ya, pues entonces aquello, esta evolución y la gente corriendo, pues yo también salí corriendo. Cuando llegué a mi casa, cuando llegué a casa, mi padre estaba durmiendo en la tiestra, y le dije, papá, la Guardia Civil la he visto yo por la calle Ancha. La lectura del bando de guerra se hizo conforme a los cánones de la época, donde el capitán que mandaba a la batería, en este caso era el capitán Juan Muros, procedió a leer el bando de guerra que había firmado y redactado el Estado Mayor y había firmado el gobernador militar en ese momento, que era el general López Pinto. Lógicamente, ese bando de guerra era leído de viva voz. Hay que pensar que estamos hablando de un 18 de julio, con un día de fin de semana, precisamente, con una temperatura alta y a una hora que, precisamente, sería aproximadamente las tres y media, a las cuatro de la tarde, aproximadamente. Con lo cual, posiblemente hubiera algún vecino asomado por la ventana, pero realmente era un acto simbólico, realmente, esa lectura del bando de guerra, puesto que en el mismo momento que es firmado y es distribuido a unidades militares, ese bando de guerra realmente está declarado ya. Parte de la población había salido a la calle, se había dirigido en grupo en manifestación por las calles de la ciudad, algunos habían llegado al gobierno civil y otros estaban en los alrededores de la Plaza de España, de tal forma que, cuando se produjo la lectura del bando de guerra, que daba el golpe de Estado, pues no solamente hubo sonoros abucheos y pitadas de desconformidad, sino que también se produjo un pequeño tiroteo en el cual parece ser que se produjo, que hubo varios, algunos heridos dentro de las tropas golpistas. Salimos, me dije mi padre, vámonos a la calle, vamos a ver qué es lo que ocurre, y salimos dando una vuelta por todo Cádiz, la clásica vuelta a Cádiz de San Francisco, Columela, Ancha y Compañía y Plaza de la Catedral, viendo como estaban ya colocando las barricadas en la calle Arbolí, en la desembocadura con la calle Compañía. Servando López Soria y Antonio Martínez Jurado, dos concejales del Ayuntamiento, intentan hacer un llamamiento a la población para que resista a la fuerza sublevada en Radio Cádiz. El golpe militar contaba con apoyos civiles y, digamos, con una especie de trama civil, desde su máxima simpatía y apoyo, entre comillas, hasta donde ellos consideraban que podían apoyar físicamente, lo podían haber apoyado con dinero, que van a ser las clases conservadoras o ultraconservadoras de esta ciudad. En el otro extremo del apoyo civil a los golpistas, pues están las unidades paramilitares golpistas, como pueden ser las milicias del requeté carlista o los grupos de choque de las milicias de falange española. Las fuerzas de falange también comienzan a organizarse. José de Mora, el marqués de Tamarón, el que organizó las milicias de falange en la provincia, cuentan en sus memorias que, desde que toman conocimiento del alzamiento y de que Varela y López Pinto lo dirigen, él, junto con 20 falangistas más de la ciudad, se dirigen al Casino Gaditano. Ese grupo, digamos, de falangistas que van a ser, en definitiva, quienes van a salir más como grupo de acción de apoyo a los militares, pues van a concentrarse en este edificio del Casino, que no es que fuera asaltado y tomado por la unidad de falangistas, sino que era un local, un lugar donde ellos pensaban y sabían que contaban con una cierta complicidad. No conocemos hasta qué punto, porque es un tema que no está estudiado, pero que ciertamente les sirve de lugar de encuentro. Ellos van hacia la plaza de Arguelles para dar el encuentro al general Varela y a López Pinto. Por el camino él mismo cuenta que 17 falangistas más se le unen. Esta sería la primera unidad de falange que se crea en la ciudad. Van ya vestidos con sus camisas azules, con sus brazaletes rojos y negros. Y una vez que encuentran al general Varela, este ordena que les entreguen fusiles para iniciar la toma de la ciudad. Una vez que están desplegadas y tomado posición en las fuerzas de infantería y las fuerzas de artillería, se hace una incitación a que se rinda las personas que se encontraban dentro del edificio del Gobierno Civil. En ese momento estaba como más caracterizado el Gobernador Civil, Mariano Zapico, estaba acompañado del Teniente Coronel de Carabineros, Leoncio Jasso, estaba acompañado del Comisario Jefe de Policía, la Dufo de la Calle, estaba acompañado también del Capitán de la Guardia de Asalto, Antonio Yáñez Barnuevo, así como de diversos elementos de la Guardia de Asalto y del Frente Popular. Esa intimidación para que se rinda no surte efecto y se inicia un intercambio de disparos de fusilería entre los defensores y los que están asediando el edificio. Transcurrido un par de horas aproximadamente, se produce un alto el fuego y se va otra vez a intimar la rendición. Aproximadamente entre 30 y 40 personas salen. Hay mujeres, hay algunos niños y hay alguna de las personas que inicialmente habían tomado postura precisamente a favor de la República, pero al ver el cariz de la situación decidieron en ese momento abandonar y marcharse de allí. Una vez que a terminar el desalojo de esas personas continúa el asedio y continúa el tiroteo. En el ayuntamiento, al igual que en el gobierno civil, otro de los poderes civiles de la ciudad, a partir del golpe de Estado y sobre todo tras la tregua que se declara en el gobierno civil, se van a concentrar los representantes de los ciudadanos de Cádiz, es decir, los concejales incluyendo el alcalde accidental, Rafael Madrid González, y más un nuevo jefe de la policía municipal, Manuel Dueñas, que va a ser nombrado en esa hora para que se haga cargo de la Guardia Urbana, de la policía municipal, más una serie de civiles, de ciudadanos, bien representantes de partidos políticos de sindicatos o bien de ciudadanos que han acudido a la llamada y se reúnen a la llamada de defensa del orden constitucional y se reúnen en el gobierno civil. Fue cuando muere el cosneta Soto Guerrero, a 7 u 8 de la tarde, que el disparo, decían que iba para General Varela y lo que murió fue el cosnetín de orden, el que iba a su lado. Ya se veía como lo que decían las hordas, que salían para la calle Columela y ya empezaron los incendios y demás a la caída de la tarde, los incendios que desapareció, incluso una calle que fue la que se convirtió después en lo que hoy eran las plazas del Parillero, los incendios que duraron hasta las 3 o las 4 de la mañana. A la caída de la tarde, a partir de las 7 de la tarde, pues van a salir a las calles en compañía de unidades del ejército y de este grupo de falangistas para intentar controlar lo que es el centro de la ciudad, donde, como sabemos, pues ya se están produciendo esos asaltos e incendios de edificios. La defensa de la ciudad no solamente se produjo de una forma institucional, en los edificios con la declaración de la huelga general y la ocupación de las calles, sino también con el levantamiento de barricadas. Se van a levantar en los lugares cercanos a los centros obreros más inmediatos, muy conocida, en la que se levanta en la esquina de Arbolí, con la calle Perín y Obispo Urquinaona, donde además va a ser uno de los sitios donde se produce uno de los asaltos, los establecimientos, que los más tempranos tienen una finalidad, no como se le ha dado de saqueo, sino una finalidad de abastecimiento a las personas que están detrás de las barricadas o en los centros oficiales rodeados por las tropas, puesto que en aquellos momentos no se sabe cuánto tiempo va a durar ese sitio y esa situación. Mi abuelo fue José Bonat Ortega, fue carpintero, tallista y desde muy joven afiliado a la CNT. Él era anarcosindicalista y el trabajo que tenía era en una carpintería, evanistería que había en la calle Cánova del Castillo, número 40, que era de Pepe Vera. Y un compañero suyo, que también era carpintero evanista, que era Vicente Ballester. Entonces ahí nació, lógicamente, su simpatía o su idea de defender los ideales anarquistas. Se casó con mi abuela Concepción Santander, Torres, y se casaron muy jóvenes y se fueron a vivir a la calle San Bernardo, actualmente Pericón de Cádiz. Viñero y un hombre muy amable, tenía por lo visto unas dotes de oratorias no como los políticos de ahora. Incluso se dice que en la tarde del 18 de julio, cuando comienza la huelga general, la orden de defensa, son las noticias de que se están produciendo los primeros asesinatos, las primeras muertes por intervención o bien de algún derechista, como en el caso de José Bonat, o bien por la intervención de las unidades del Ejército y de la Guardia Civil, que van a intentar controlar lo que está ocurriendo en las calles, lo que termina, digamos, convirtiendo lo que es una huelga general, un intento de romper el cerco, en asalto a los comercios con el posterior, en algunos casos, incendio y saqueo. Mi abuelo, el 18 de julio, hay ya rumores en Cádiz de que hay un alzamiento nacional, no sé qué, y entonces mi tía estaba en la guardería, en una guardería que estaba, por lo visto, cerca del Hotel Playa. Mi abuelo va a recoger a la guardería a su hija, la deja en la calle San Bernardo y le dice a mi abuela, ahora vengo, ahora vengo porque iba a una reunión que se había, digamos, convocado, lógicamente, entre el grupo, digamos, suyo, alrededor, digamos, del palillero, pero no llegó al palillero. En el momento de que iba por la calle Libertad, justamente delante de los puestos de los churros, que había allí un café, ahora mismo no me acuerdo el nombre, un tiro, digamos, por detrás, digamos, lo mata. Personalmente, Varela llama a Mariano Zapico, al gobernador civil, le advierte de que si no cede y si no termina con esa resistencia, cañoneará el edificio. Zapico vuelve a negarse. Mientras tanto, Zapico intenta desesperadamente obtener ayuda por parte del Gobierno de la República. Durante toda la noche que dura el asedio, intenta que desde Madrid le manden aviones que bombardeen a las fuerzas sublevadas y ahí se demuestra de nuevo la miopía del Gobierno. Nos encontrábamos sitiados desde las cuatro y media, en medio de un fuego de fusilería, pistolas y ametralladoras. ¡Horroroso! Con nosotros estaban cincuenta guardias de asalto y pasamos la noche, que ya te contaré algún día, y no me vas a creer. Salud, hermanilla. Besitos a mis niños y a todos, recuerdos. Y tú, recibe muchos besos, milagros. Los vigías apostados en las azoteas de este edificio advierten de que llega el vapor Churruca con las fuerzas sublevadas de África, las cuales desembarcan en el puerto. Con la llegada del destructor Churruca y una motonave que viene desde el puerto de Ceuta transportando tropas de fuerzas regulares indígenas, deciden en ese momento la rendición del edificio, el gobernador civil. Milagro Rendón, Martel, que era mi tía, pues pertenecía al Partido Comunista, era del Socorro Rojo, y ella, pues como estaba con mi abuelo, siempre pegaba a ella, cuando saltó del movimiento, pues era lo primero que hizo mi padre y mi padre, y se vino corriendo a donde él había dicho que venía, que era aquí al gobierno civil entonces, pero no estaba aquí, él estaba en el ayuntamiento. Entonces ella vino a buscarla aquí y aquí la cogieron a ella, y ya como ella era activista y era del Partido Comunista, pues ya se la llevaron presa y al poco tiempo, duró poco, en la cárcel de Cádiz, supongo que estaría ahí, yo creo que sí, la mataron, la mataron, la fusilaron embarazada de dos meses con 29 años, en los fosos de Puerta de Tierra. Yo creo que fue la primera mujer que fusilaron ahí, y el día que la iban a matar, la dejaron despedirse de mi madre, y entonces cogieron a mi madre y la llevaron con ella, para que se despidieran las dos hermanas, y hasta un chavalín de los que la dispararon se desmayó, porque la despedida fue horrorosa, se tiraban de los pelos para no separarse. Milagrito, Luisita, se decía Milagrito y Luisita, y las dos agarraditas porque no se querían, porque sabían que iban, una era Milagro, era la primera y iba para la muerte. El Churruca desembarca una dotación de moros, y entonces, pues claro, ya el gobierno civil, que se había hecho resistente al general Varela, ya se embarcan los moros y ya eso, además, los moros no sabían ni a lo que venían. Los moros desembarcan y cogen por la calle Doctor Ramón y Cajal. La primera hora del día 19, tras la ocupación del gobierno civil, Varela, que está tomando ya el mando definitivo del golpe en la ciudad, acude con fuerza de su regimiento y de las nuevas unidades del ejército de África que han llegado para ocupar el ayuntamiento, lo cual se produce sin ningún tipo de resistencia, salvo un breve y discutible tiroteo. Mi abuelo se crió en el corralón de los carros con toda su familia, que eran varios hermanos. Fue al ayuntamiento para hacer sugestiones de lo que él era, pues era tesorero del Partido Comunista, y entonces fue al ayuntamiento y allí lo cogieron porque saltó el movimiento, lo cogieron y lo metieron preso. Y ya después de ahí, pues al poco tiempo lo fusilaron, que fue en agosto, fue uno de los primeros que fusilaron, creo, en Cádiz. Los Rendón son una familia de indianos, una familia de emigrantes, bueno, el que es esa familia. Francisco Rendón es un gaditano que emigra, en su caso, a Cuba, como hicieron tantos andaluces en aquellos años, de finales del 19 al principio del 20, y que vuelve unos años después, en 1913, a Cádiz, con una situación económica quizás un poco mejor que aquella con la que se fue. No es el indiano ricachón, pero sí ha vuelto con una situación económica mejorada, y que se convierte en un pequeño comerciante, un pequeño burgués, de alguna manera, un pequeño comerciante en la ciudad de Cádiz. Francisco Rendón fue probablemente uno de los miembros centrales, quizás de los impulsores incluso del Partido Comunista en la ciudad. Él tiene dos hijas que también van a pertenecer al Partido Comunista, pero quizás la más interesante sea María Luisa, María Luisa, por el vínculo familiar que se establece con Daniel Ortega. Daniel Ortega es un joven comunista que llega a estudiar, llega a vivir a Cádiz desde un pueblo de Burgos. Por la mañana del 19 de julio, asaltaron la platería de mi abuelo, Francisco Rendón, San Francisco, y llegaron tropas marroquíes, que fueron los que entraron allí. Bueno, decían los moros, pero bueno, yo digo marroquíes. Entraron en la platería, claro, es que se decía que eran los moros entrar a la platería de Paco Rendón, es lo que se solía decir. Y nada, pues los relojes de mi abuelo, como él tenía su platería con todas sus cadenitas, sus relojes y sus cosas, se veían por toda la calle pelota tirados, porque la habían desbancado todo, la habían quitado todo, y los vecinos bajando, una señora muy conocida de Cádiz, de una familia muy conocida, muy conocida de Cádiz, también estuvo cogiendo relojes. Era amiga de mi madre de la infancia, un apellido que no lo quiero decir, pero bueno, de una familia muy conocida y pudiente de aquí de Cádiz. Pues también cogió sus relojitos, se llevó también sus relojitos. Hombre, claro, es que eso es así. Se les permitía actuar de esta manera, bueno, porque era lo que se solía hacer en las guerras rifeñas, y porque también, quizás, eso formaba parte del arma, del uso que se hacía de los regulares, no solo como un elemento militar, sino también el miedo que inspiraban. El miedo que inspiraban, eso de que vienen los moros, vienen cortando cabezas, vienen sacando las tripas, bueno, eso causaba pánico. No solo los regulares los únicos que asaltan la platería, también lo hacen, digamos que sublevados de aquí, de la tierra. La casa del pueblo de Cádiz se enclava en un edificio, ya que tiene mucha historia en la ciudad, en la calle Arbolí, número 5, antigua calle del empedrador. Sabemos que una de las premisas socialistas es el de formar a la población y a los obreros. Una casa del pueblo, aparte de ser la sede del sindicato, en este caso de UGT, y todas las sociedades que se adhieren a este sindicato, es también la casa del político, del partido político, que es el PSOE. Empieza con una labor, como hemos dicho, política, de enseñanza política, pero también tiene una labor cultural. Ya sabemos que en 1936, pues será no solo la sede del PSOE, sino también del Frente Popular. La calle Prín, Arbolí, allí montan barricadas para intentar frenar el avance de los militares y de estas fuerzas de falange. Ya la diputación estaba siendo asediada por las tropas de Varela, y también correos y diferentes enclaves de la ciudad. Este grupo de izquierda lo que intenta es que Cádiz no caiga, o tarde lo más imposible en caer en las manos del Bando Nacional. Se asalta la Casa del Pueblo, la Casa del Pueblo es tomada en poco tiempo, porque también al saber que venían ya los regulares, la mayoría de la gente sale despavorida de la Casa del Pueblo, que si no iban a ser detenidos. Y ya desde ese día empieza la persecución en la ciudad, y se tienen que esconder la mayoría de los socialistas. En el edificio de Correos también hay una resistencia protagonizada por los guardias de asalto, que lamentablemente es sofocada en muy poco tiempo. Las tropas se dirigen por la calle Pelota, la catedral, Pirín, hasta desembocar en la plaza de Topete o de las Flores, y encontrarse ante otro edificio que no es poder civil, pero que sí es muy importante para la legalidad y la defensa y resistencia del orden republicano, que es la Casa de Correos y Telegrafos. Cuando llegan estas tropas del ayuntamiento, ante los disparos que hacen las tropas que llegan, el director de Correos y Telegrafos, si mal no recuerdo, Javier Maestre, ha llamado al gobierno civil, ya conoce que está en poder de los golpistas, que se han rendido y deciden, junto a los ocupantes y a los guardias de asalto que están en el edificio, abrir las puertas, sacar una bandera blanca y entregarse a las unidades que han rodeado el edificio desde la plaza. ¡Escuche! 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 ¡Viva Italia! ¡Viva! ¡Viva el rey emperador! ¡Viva! ¡Viva Mussolini! ¡Viva! ¡Franco! 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 Mi padre, por lo visto, cometió el error, que entonces era uno de los que sabía leer y escribir. Fue oficial de primera montador. En la aeronáutica lo hicieron bocal o secretario o algo de eso, de la CNT. Se exhibaron de eso y fueron a por él. Salió detenido para el puerto. Nunca pude saber dónde estuve enterrado. Ahora bien, lo que sí sé es que los fusilaron detrás del auspicio. Yo soy nieto de José de Barrasa y Muñoz de Bustillo, que es un gaditano muy vinculado al ámbito político a principios del siglo pasado. Pertenece a la Unión Republicana, al partido de la Unión Republicana. Llega un momento determinado que es nombrado concejal en sustitución en el Ayuntamiento de Cádiz justo antes del alzamiento, en el 36. Estuvo solamente unos meses en el cargo porque se produjo este hecho y fue detenido dos o tres días después del alzamiento en su vivienda en la Plaza de Candelaria, antigua Plaza de Castelar. Viene un grupo de la falange para hacer una inspección en la casa y encuentran dos armas de fuego, una reglamentaria suya propia porque era militar, y otra de su padre que había sido vicealmirante. Entonces lo detienen justificando la detención, o sea, justifica la detención diciendo que es porque han encontrado estas dos armas de fuego en casa. Él como ejerce también de juez durante un periodo, pues reclama a Sevilla, a la audiencia de Sevilla creo, que se haga un juicio. Él quiere que se le enjuicie porque él no tiene ningún tipo de delito de sangre. Es una persona, aparte, que yo creo ha actuado siempre de buena fe con su entorno, ayuda a gente desfavorecida en su condición de abogado y, a pesar de todo, lo hacen prisioneros, lo retienen en el Castillo de Santa Catalina durante un mes y medio aproximadamente, hasta que un 29 de agosto, lo conducen por el Campo del Sur, bueno, por toda la parte de la Caleta, el Campo del Sur, hasta las Puertas de Tierra, en la boeda de Santa Elena, que había un cuartel allí, y lo fusilan el foso de las Puertas de Tierra, junto con otra gente que también estaba vinculada políticamente a la República. Yo soy Miguel Ángel Iglesias, yo soy nieto de Florentino y Tabén, él era panadero, pertenecía al Partido Comunista y fue concejal en el Ayuntamiento de Cádiz por el Frente Popular. Él fue uno de los que defendieron el Ayuntamiento de Cádiz durante el alzamiento del 36, cuando la situación se complica en el ayuntamiento, varias personas, y entre ellas mi abuelo, decidió abandonar el ayuntamiento y esconderse. Él se esconde con Ponce de León en su casa y son delatados, no se sabe por quién, y son delatados y son capturados allí en casa de los Ponce de León, escondidos en una alacena. Son fusilados en la puerta de la Caleta, fue enterrado malamente en el cementerio, en una fosa. Tuvo varios hijos, entre ellos estaba mi padre, que mi padre fue un hijo que tuvo fuera de su matrimonio, pero aparte de mi padre, él tuvo otros hijos, que les puso ciertos nombres un poco atípicos a la época, como Asturias, Lenin, Stalin, y cuenta la leyenda de que cuando se murió, creo que era Vicente, le hizo un entierro laico, que fue detrás del cuerpo, detrás del cuerpo, pues iba una banda tocando música para llevarlo al cementerio, era lo que se le decía como un entierro laico, y cuenta la leyenda que cuando fueron fusilados Ponce y él en la puerta de la Caleta, los golpistas, pues para reírse de él o de tú sabes qué, pues decidieron hacer lo mismo, decidieron ponerle una banda detrás de los dos cuerpos y pasearlo por todo el campo del sur. Dice que es una leyenda, no lo sé, pero bueno, ahí queda. El día 21 de septiembre, a la ciencia, no sé, llegaron a casa dos falajistas, sacó la pistola, el pulsero, y se le dio pum 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 a disparar. En el flujero había un grupo de falajistas muy grandes que estaban saltando, cantando carazón, y dice, ay, ¿qué estáis haciendo? Hay que ver, ¿por qué estáis saltando por encima de él? El señor así está muerto. Y cuando mi madre entró por la casa, pues se encontró dos chiquillos allí en el patio, llorando uno, otro, jugando, como niños que eran. Y las mujeres llorando. Y mi madre, ¿por qué lloras tanto? Dice, digo, dice que ¿por qué lloramos tanto? ¿Por qué te has dado cuenta que tu marido dan al fusilado? Mi nombre es Luis Yañez Barnuevo García y soy sobrino carnal del capitán Antonio Yañez Barnuevo Milla, de 33 años, que fue fusilado en Cádiz el 6 de agosto de 1936 por haber permanecido fiel a la república a la que defendió con las armas en la mano. Y los rebeldes fascistas mandados por el general Caipo de Llano ordenaron su juicio y el de otros compañeros y su ejecución. Los oficiales, porque son la mayoría militares que se rinden, primero se les promete perdonarle la vida, echarlo de la carrera militar, pero perdonarle la vida y no procesar a los civiles que estaban en el gobierno civil. En realidad, ninguna de las dos cosas se cumple, porque, como he dicho, los cinco de mayor mando que estaban en el gobierno civil, unos días después son fusilados de manera fulminante en el castillo de San Sebastián. parece ser que el pelotón de fusilamiento lo manda el teniente Carlos Díaz. Y, bueno, ahí termina lo principal de la historia en el sentido de que, a partir del XIX, los rebeldes ocupan todo Cádiz y se hacen dueños de la situación y poco a poco también de la provincia. No solo no me creí obligado a obedecer la instrucción del comandante Baturone, sino que, por el contrario, creí y sigo creyendo que, con arreglo a la ley, fue el comandante quien debió obedecer la exhortación que, como gobernador, le hizo de retirar a su cuartel aquellas tropas que estaban procediendo a la declaración de un estado de guerra absolutamente ilegal, por cuanto no había sido decretado por el gobierno legítimo de toda la nación ni en lo que respecta a Cádiz, había demanado de un acuerdo de la Junta de Autoridades que, como gobernador, tenía que haber convocado y presidido. de la Junta a Cádiz que, a Cádiz cada uno de la Junta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.